Buenas noches, bienvenidos a la rueda de prensa del partido Río Negro, Águilas Doradas 3, Millonarios 1. Comenzamos con la rueda de prensa de Millonarios, con el profesor Hugo Gotardi. Hola, profe. Profe Hugo, con las buenas noches. José Luis Alarcón de Foxport. Profe, partido complicado y más porque los tres goles llegan de forma parecida, ¿no? Pelota quieta. Bueno, uno en acción directa o dos en acción directa y otro en doble movimiento. ¿Qué faltó de pronto, profe, para tener un poco más de posición en esas jugadas? En el fútbol pasan estas cosas. Cuando cometés errores, tras errores, tras errores, terminan haciéndote el gol. En el primer tiempo, antes que no hagan el gol de tiro libre, tuvieron ocho jugadas de tiro libre en Río Negro. Quiere decir que cuando a nosotros nos cobran ocho pau cerca del área, quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Hicimos las cosas mal, por eso lo pagamos, lo pagamos de esa manera. El fútbol tiene esas cosas. Te equivocás y te hacen goles. Profe, buenas noches. Néstor Tobón de RCN Antena de un fútbol visitante. ¿Qué le gustó de este millonario en la derrota 3 a 1 frente a Águilas Doradas? No. Como Gustavo no me gustó nada. Y más cuando perdé de esta manera, cometiendo muchos errores. Por eso que hoy el equipo tuvo una mala noche, fuimos superados y no hay excusa en esto. No hay excusa. Cometimos muchos errores, nos equivocamos y perdimos el partido. Así es. Finaliza la rueda de prensa de Millonarios. Profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Profe, regálenos un momento, por favor. Falta una pregunta, falta una pregunta, por favor, de buen esfuerzo. Sí, el equipo tiene un manejo, tiene una dinámica. Que cuando faltan dos jugadores puede resentirse tanto. No digo que los que jugaron sean de menor categoría. Pero los otros vienen aceitados, vienen jugando partido tras partido. Estos vienen haciendo partido de práctica. Los errores se ven. Si hubiésemos ganado, quizás la pregunta no hubiese sido esa. Pero se perdió. Se perdió bien. Así que vuelvo a decir lo mismo, no hay excusa. Ganó bien Río Negro. Así que trataremos de no equivocarnos, más en lo que viene. Porque ahora viene Copa, vienen después, cuando venimos de allá, tenemos que ir a Barranquilla. Tenemos partidos muy, muy bravos. Así que, bueno, lo haremos con lo que tenemos. Ahora sí, muchas gracias. Ya en minutos viene el profesor Hernán Torres para atender a los medios de comunicación. ¿Qué tal? Está bien, mira. Voy a poner primero el aire y exprimir el aire del otro lado. Listo. Voy a hacer la noche. ¿Qué va a hacer? No, 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 no.